Vamos a hacer un timita que compusimos una bolería que va rapeada, que la compusimos 5.6, que la compusimos 6 allá por el 2002, y vamos a hacerla en 2, ¿vale? A mí tengo que la cante el primo, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos allá, chiquillo? ¿Vale? ¿Vale? Cidr rewards, Cidrras treasury, los juezales, los juezales, los juezales, los juezales, los juezales, los juezales. ¡Vale, alto! ¡Vale, alto", todos ustedes, señores. ¡Vale, alto, alto, alto! ¡Vale, alto, alto! En tu ventana pondré jamí de blanco, doncella, pa' que me quiera. En tu ventana pondré jamí de blanco, doncella, pa' que me quiera. Silvia Caló, Silvia Caló, de Pitavera. Yo te cumplo que toque la percusión, que va a malar. Yo te cumplo que toque el cajón, pa' que, pa' alabarlos. Yo te cumplo que toque mi libro, dominio, dominio. ½ distribution. ¡Aplausos! ¡Aplausos!